Dos animales del verbo salvaje De abrazo mortal, de brillante y maldito linaje Bajo la lluvia van caminando De estar tan vivos han renovado Su piel y el este mundo envenenado Van engañando al Dios que hay bajo sus pies Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Maldito y rumbo directo al sol Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les robe su libertad Son hijos del verbo amar Carme bendecida por la tierra Larga vida a los amantes Locos Grita el pecho su canción de guerra Vive esta revolución Y que vive el amor de los que besan Desesperados Si hasta la luna Fuera la última vez que sobre el libro De los pecados Juraron olvidar El miedo a perder Nadie les calla la boca Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Maldito y rumbo directo al sol Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les robe su libertad Son hijos del verbo amar Nadie les calla la vida Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Maldito y rumbo directo al sol Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les robe su libertad Son hijos del verbo amar Nadie les calla la boca 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 Nadie les calla la boca